Fin como Dios El día de hoy meditaremos el Evangelio de San Juan En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Madre y sin Esposa Te pedimos que nos ilumines para saber qué es lo que quiere decirnos Jesús este día. Amén Lectura del Santo Evangelio según San Juan Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todo del templo, ovejas y bueyes, de los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre Sus discípulos acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó, destruyete este templo y en tres días lo levantaré Los judíos replicaron, cuarenta y seis años ha costado construir ese templo y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos acordaron de lo que había dicho Y creyeron en la escritura y a la palabra que había dicho Jesús Es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este evangelio nos muestra como Jesús ve toda esta situación de caos, de desorden en el templo Y le indigna mucho lo que está ocurriendo porque los que permitían todo eso eran los mismos sacerdotes Entonces, como era la Pascua, se supone que todos los judíos iban a Jerusalén para peregrinar y para hacer ofrendas Y les vendían los animales, ¿no? Les vendían los animales, pero les vendían a sobreprecio Y les vendían en la moneda local, entonces tenían que cambiar monedas Entonces perdían el tipo de cambio O sea, todo era negocio En realidad todo era negocio y todo era negocio de los sacerdotes Entonces, eso fue lo que le indignaba a Jesús, ¿no? O sea, no es... Porque algunos dicen, ¿no? Ah, se muestra la ira de Jesús ante el desorden, ¿no? Pero más que con la gente sencilla Porque la gente sencilla estaba ahí también, digamos, haciendo el mercado, ¿no? Pero quienes estaban permitiendo esto eran los sacerdotes Y ellos sí sabían que ese templo era el lugar de culto y que se debía respetar Entonces, por eso le da tanta corer a Jesús, ¿no? Porque los mismos sacerdotes que estaban haciendo del templo un mercado Y para ganar dinero ellos Entonces, no tenían recta intención No tenían buen corazón Ni estaban totalmente alejados de Dios Sobre todo, este... Haciendo ganancias con la gente pobre, ¿no? Eso fue lo que le indignó a él Y lo que le indignó también fue eso, ¿no? Que la casa... Es un lugar santo, ¿no? Entonces, es un lugar santo Es destinado al culto Y el culto debe ser de una cierta manera O sea, mostrando... Es para adorar a Dios, ¿no? Entonces, es un lugar santo Entonces, así como nos muestra el Evangelio Así nosotros también debemos tener celo por las cosas de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es tener celo por las cosas de Dios? Es, en todo momento, saber que vamos a misa, por ejemplo O una oración Al templo Pero con el debido respeto, ¿no? Para adorar Que no vamos, pues, a conversar o a vernos A reunirnos, ¿no? Sino que el objetivo es ver a Jesús Estar con Jesús Todo lo demás es secundario, ¿no? Que si me encuentro con alguien O que si el coro está feo O me estoy durmiendo, ¿no? Tengo que ponerte a mi parte para despertarme Para vivir la misa Para vivir la adoración Este... Ay, que el coro no me gusta, ¿no? Como uso, como cantan Pero nunca me ofrezco yo para cantar Entonces, todo es como que a veces Criticamos a veces Cómo están dispuestas las cosas del culto, ¿no? Pero nosotros no nos ofrecemos para ayudar Entonces, tampoco podemos criticar, ¿no? Y... Una última idea De este evangelio Que al menos a mí Se me ocurre Es que... Bueno, no es tanto mi idea, ¿no? Porque le he leído otro nombre Les comparto, ¿no? Dice que... El cuerpo es templo del Espíritu Santo Entonces, así como tenemos celo por las cosas de Dios Que se supone que es lo externo a nosotros, ¿no? Cuando vamos a la iglesia Cuando hacemos la adoración Estamos en silencio Estamos en disposición Con el mismo... Con el mismo cuidado Debemos tratarnos A nosotros mismos Que somos cuerpos del Espíritu Santo Y a los demás Que también son cuerpos del Espíritu Santo Entonces... Es sagrado, ¿no? Así con la misma reverencia ¿No? Es como la madre Teresa de Calcuta Trataba a sus enfermos, ¿no? Ella veía a Jesús en ellos Entonces los trataba con el mismo... La misma dignidad Entonces, eso Que a los demás los tratemos con la misma dignidad Y a nuestro cuerpo también ¿Cómo? No dejando entrar en nosotros Tanto el pecado, ¿no? Confesándonos regularmente Y... Y justo la fecha de este Evangelio era la Pascua, ¿no? Que ellos recordaban que Dios los había liberado de Egipto Entonces, nosotros a través de este Evangelio Le pedimos a Jesús Que nos libere de esas cosas malas Que permitimos que entren a nuestro cuerpo Y a nuestra alma, ¿no? Y que nos libere del pecado Eso Entonces Hay que hacer una oración Para terminar Y le pedimos al Señor Que nos permita vivir Esa perfección Y esa coherencia, ¿no? Coherencia del celo Por las cosas de Dios Por su culto Por nuestras prácticas Pero a la vez También con la caridad, ¿no? La caridad de las obras Porque sin esos dos aspectos No sería coherente nuestra fe Entonces En nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Jesús Te pedimos Que nosotros Podamos vivir Tu Evangelio Y Seamos Más Más Cuidadosos Con Con tus cosas Con las cosas sagradas Y con Nuestros hermanos también Que usted salve María Y una desgracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendice el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Y en el nombre del Espíritu Santo Amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios